En la actualidad está recibiendo capacitación. Las catequistas de la Iglesia San Antonio María Claret son personas de la tercera edad que fueron invitadas por parte de la rectoría del Colegio San Miguel Arcángel, donde se encuentra el punto Vive Digital. Anteriormente para mí el computador era un aparato que lo utilizaban los niños y los jóvenes los que estaban en la era moderna porque yo estaba como en la arcaica, pero al darme cuenta de la utilidad y de lo que me servía para mi trabajo como docente y como catequista, me pegué a él y estoy trabajando con él. La tecnología es una, mejor dicho, para mí es muy importante porque facilita el hecho de investigar, de poder uno actualizarse. Yo dicto aquí en la parroquia Biblia los días lunes y si miramos el tema, entonces investigamos y con eso ponemos y exponemos. Tenemos el Google y la pegamos en la segunda columna. Nosotros nos queremos preparar para la catequesis de una forma más creativa, empleando la tecnología para que se vuelvan más amenas, más creativas, mucho mejores para los que asisten a la preparación. Para el uso del Internet no hay límite de edad. Nos hemos dado cuenta en estas señoras catequistas que son personas de la tercera edad, que se adecuaron rápidamente, que al principio fue algo difícil, pero porque no conocían el entorno, pero en la actualidad ya manejan a la perfección el entorno de Internet.